La gobernadora Dilian Francisca Toro anunció que ya fue publicado el cartel de los más buscados en Tuluá, con los miembros de la banda La Inmaculada que intentan sembrar el terror en el territorio. Son 30 personas del cartel de los más buscados, pues con los alias, todavía no tenemos ahí los rostros, pero esperamos tenerlos rápidamente, pero la comunidad sí puede ir oyendo cuando escuche alguno de los alias que están allí y puedan darnos información, bienvenida esa información porque la seguridad es un trabajo de todos. En este cartel que ha sido publicado por Policía Valle están incluidas las personas que han cometido delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y extorsión. Y una de las cosas que le estamos diciendo a la comunidad es que por favor nos informen, no solamente si saben algo de cualquier tipo de estas personas que están alterando el orden público. La gobernadora recordó que se ha dispuesto de un fondo de recompensa de 400 millones en conjunto con la Alcaldía Municipal y pidió a la ciudadanía denunciar o brindar información en las líneas dispuestas como la 107 del Ejército o también al 321 430 0776 o 321 394 7235.